Cinco detenidos en Sarria-Sant-Gervasí en un para prevenir robos en casas. Los mozos de escuadra han detenido a cinco personas en el distrito de Sarria-Sant-Gervasí. En Barcelona, en el marco de un dispositivo para prevenir robos en domicilios. Según han informado fuentes de la Policía Autonómica, el viernes hacia las 19. 15 horas detuvieron a dos hombres de 20 y 21 años en la calle de Padoa como presuntos autores de tentativa de robo con fuerza. En colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona, sobre las 2, 30 horas de la madrugada de este sábado han sido arrestados tres hombres más de 23, 24 y 27 años en la calle del Rector Ubach como presuntos autores de robos con fuerza. Con y sin antecedentes uno de los detenidos suma hasta tres antecedentes policiales mientras que los otros cuatro no cuentan con antecedentes. El dispositivo de los Mossos de Escuadras inició el 14 de diciembre y desde entonces se han hecho hasta 14 detenciones.